¡Gracias! 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 Este es igual que un lápiz ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Este es como natural? Sí Y vamos a poner este Todo un estudio acá Sí, pues La genia es faltable National Geographic, mami A tu derecha, ¿no? Nada de la vida es casualidad Que sea tu derecha la revista ¿Qué o no? Respóndeme la pregunta I know Ya es vaya fena Yo tengo mi libro de pintura abajo Sí, pues Contrasta O sea, hace el equilibrio Yes Bueno, acá está Fórmula 1 Hemos transformado Esta pieza En el estudio ya Acá está Mi abuela Y mi abuela Cuando chica ¿Qué pasó? Y ahora vamos a cerrar este video Con El niño caprichoso No me pueden Venir a Mira Caprichoso Caprichoso ¿Qué? Ahí está con la mamá ¿Qué? Dale ¿Qué quiere decir? Dile a ella Dile a ella ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Aquí no hay nada Para ti Nada ¿Viste? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres saludar? ¿Qué comida? ¿Qué comida? Con esto Cerramos con Hambre y comida Adiós Steve y el jefe T ¿Cuál? ¿Qué is Wars ? C ¿Ah